No, no, Héctor Alfredo Diferente No, 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 no te oré, bendiciones No, 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 nuestro pastor Yo no te busqué y hoy estás aquí No puedo olvidar quién te puso allí Lavaré tus pies porque sé que así Puedo hablar contigo y tú me hablas a mí Tú mi buen pastor, conoces tus ovejas Ya es tarde en la noche pero tú nunca te quejas Pelando por mi alma, siempre estás conmigo Vivo confiado en Dios porque en ti veo un amigo Como un padre eres tú, un amigo eres tú Quien me guía eres tú, te enviado Jesús Como un padre eres tú, un amigo eres tú Quien me guía eres tú, te enviado Jesús Y sé tal vez que escondí mi rostro desde alguna vez Sé que te diste cuenta de mi timidez No quise hablar contigo, no quise hablar contigo Que me guía eres tú, te enviado Jesús Que me guía eres tú, te enviado Jesús A agradecerte A bendecirte por la fe y no por la suerte A saludarte y nunca perderte A darte gracias por tu amor y por ser fuerte Bendecí a vuestros pastores No quise hablar contigo, no quise hablar contigo Porque ellos velan por sus almas Como un padre eres tú, como un padre que me cuida cada día Eres tú, un amigo que me llena de alegría Eres tú, soy aún Jesús Entrar por la puerta con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Bendecimos Nore Suárez Rey del Produción Héctor Alfredo Diferente